Antes de que empiece el video, si llegamos a 1500 likes, así está más 1500 Les trae otro video con hats, 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 hats Así de acá, adiós, 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 les tengo con el video ¡Adiós! ¿Qué pasa mi gente? El video de Ahorsi, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les traigo otra historia, pero ahora será en Minecraft la historia Ya que esta historia tiene que ver con Minecraft Así que, eh, tomen asiento, tómense un juguito Tómense unas palomitas, tómense lo que pinches quieran Porque vamos a estar jugando en lo que estamos contando en la historia A ver si no manqueo tanto, de hecho voy a manquear tanto, pero bueno, no importa Voy a contarles la historia del día que me banearon en Badlion, por hacks Ustedes dirán, pero Dahors, ¿cómo es eso posible? Dinos, cuéntanos, ¿por qué pasó eso? Ah, pues es bastante sencillo, ahorita estoy en mi cuenta de Dahors en Badlion Porque pues me desbanearon, de hecho me banearon ya hace bastante tiempo Pero nunca había contado ni por qué banearon ni por qué me desbanearon Yo se lo había contado creo que por... por... por Twitter creo Pero bueno, les voy a contar la mega historia Yo, eh... pues yo jugaba normalmente aquí con mis amigos en esta cuenta Eh, duels, etcétera, puta madre No mames, no mames, no mames, no mames, esto es neta, pendejo Mierda, bueno, no importa Yo jugaba tranquilamente con mis amigos en... en... O sea, creo que lo que está a punto de empezar Jugaba en duels, luego en rank Casi, pues pendeja, ¿no? jugando pvp con mis amigos Y nada más para... Pasar el rato que decían, no, pues estamos en... 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 pinche... No me dejan unirme porque esto... Ah, puta, ya empezó No, eh... porque... no, no... Nos poníamos... nos poníamos a jugar solamente por diversión Para... ver entre comillas Y ya, ya te ganan, ah, no tú me ganan, mira me la pelas puto Ah, yo también, ah, eh, eh, eh... Y así Entonces, pues jugamos tranquilamente, sin problemas Y entonces, era por las épocas donde iba a ser el UHC... eh... élite, creo El México Élite, sí Entonces, eh... yo estaba jugando normal Y un día, sí, o sea, por pendejo Me metí con hacks Solo para probar algo Y BOOM Me bañaron O sea, para los que no lo saben Aquí en Bad Liar Tienen un sistema de hacks bastante bueno Bueno, a veces tarda un chingo en detectarlos Y a veces tarda nada en detectarlos Entonces, como tú puedes entrar en una partida Jugando normal, sin hacks Y encontrarte un hacker Y que te haya matado ya Y después de que te haya matado Vaya matado a mucha más gente Y siga jugando y luego lo banean Pues ya tarda bastante Pero luego sí, tarda nada en que te bane la consola Pero en serio, nada Pero bueno El punto es que Yo estaba jugando Ahí con unos hacks Ahí todos re chulones Luego va a pasar el rato Y me banean Me banearon así Así Como no pasaron ni Ni cinco minutos Creo que ya me habían baneado Entonces se sintió súper cojete Dije, ah no mames Mi cuenta, güey Mi puta cuenta Con la que iba a jugar el VHC Elite Dije, no, pues ya valió verga Entonces Dije, ah pues no hay pedo O sea, me compro otro O sea, de una Como dije, no, pues no me van a desbanear Eh, me compré otra En, ahí fue a Minecraft Me puse comprar cuenta Y me compré otra Que de hecho es la cuenta Llamada TheHorseElBaneado Se llama mi cuenta secundaria Se llama TheHorseElBaneado Por si, ah, y también aprovecho esto Para decirles que Hay un vato que se llama TheHorseOne Así como mi Twitter TheHorseOne En En BadLion Que ya siempre está en BadLion Yo dice que lo venían en Epicube Por si no está en Epicube Pero está en BadLion En otros servers Eh, no No, este güey no soy yo Creo que siempre luego Me mandan fotos de él en BadLion Eh Y no, no, no soy yo chicos Por si dicen, no, pues Eh Este güey es su O este güey, ¿qué quiere? Eh, a ver el chat No dice nada ¿Qué quiere el men este? Bueno, no importa Vamos a dejarlo Si llega por la espalda Me voy a caer en toda su puta madre Pero bueno El punto es que Ese no soy yo Si lo ven O les dice algo No soy yo Si ven que le está pidiendo Cosas O sea, ya sea, cuentas Eh, lo que sea Eh, tomenle screenshot Y me la mandan por Twitter Ya que, eh Pues es ilegal Y se está haciendo pasar por mí Ya me mandaron Yo me mandaron cuentas A mí me mandaron capturas De cómo me está haciendo pasar por mí En En Epicube Sabiendo que yo tengo rango en Epicube Rango Pigmember Eh Está haciendo pasar por mí Y mucha gente le creía Hasta que un sub dijo Hombre, este güey está haciendo pasar por ti Eh, toma esta captura Me pidió mi cuenta Lo mandé por Twitter Al administrador de Epicube Y lo ganearon Pero pues lamentablemente Es solo un servidor de muchos que hay Así que si lo ven Etcétera No No le hagan caso Tomen el screenshot Si les pide algo Y me la mandan para yo reportarlo O ustedes mismos reporten Si pueden Si no Se está haciendo pasar por Por este YouTuber Ya Porque si hay muchos Me mandan capturas De que se hace pasar por mí De que sí soy yo De que hagas por el duel Y la chingada Y no soy yo Entonces Eh Ustedes ahí Ya saben qué hacer Pero bueno chicos Eh Me bañaron Me compré mi cuenta de Ahorce El bañado Y me Hace Bueno No lo voy a golpear Eh De Ahorce Baneado Y Le ya Fue con el hija De oye No voy a poder jugar Con mi cuenta normal En Badlion Méteme a este Ah si no hay Pero ya me metió Con la de Ahorce Baneado Por eso muchos Eh Muchos se preguntaron Que por qué estaba jugando Con Ahorce El bañado En 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 el OHS De Badlion De De Y pues Fue por eso Que tenía otra Me la bañaron Esta Y pues Ya Entonces Pues yo estuve Bastantes meses Unos Como un mes y medio Dos Eh Sin jugar Con esta Buena En Badlion Con La Por Sebañado Y yo Si Ah Bueno Ni pedo Que Que se le va a hacer ¿No? Pero A la Verga La Verga La Verga La Verga La Verga Puto 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 Bueno No importa Entonces Yo dije No Pues Que se le va a hacer No No Pasa Nada Y Jugaba Con Sin Problemas Después De Igual Pueden Detectar Que Es Tu Segunda Cuenta Y Te Pueden Banear Ya Que En Badlion Creo que Está Prohibido Tener Cuenta Secundaria Si Te Banean Pero Pues Nadie Sigue Cerrado Pero Supuestamente Está Prohibido Entonces Dije No Pues Mejor No Entonces Voy A ver Si Me Desbanean Voy a pedir Una Pelación A la Cuenta Y A ver Si Me Desbanean No Pero No Pues Sazlo Entonces Ya Me Metía A Paquita De Badlion Me Registré Me Quitaron La Puta Espinada Mames En serio Ese Focus En serio Ese Puto Focus Puta Morra Estúpida Morra Estúpida De Mierda Vete La Mierda Puta Bueno No Importa Dije Bueno Pues Hago La Apelación Fui Al Al Foro De Badlion Hice Y Me Y Ya Me La Aplique Y al Segundo Me Desbanearon Osea Porque Creo Que Me había Baneado La Consola De Badlion Y Como Estaba Arrepentido Cuando Puedes Una Apelación Te pone Que Si En serio Si Lo Usaste O Si No Lo Usaste Osea Que Si Este Un Error O Si Lo Usaste De Verdad A La Verga No Mames Uy Se me cayó Esta Pendeja Wey No Mames Que Puto Susto Se me cayó El softbox En la Puta Cara Bueno Puse No Si Lo Usé Estoy Muy Arrepentido Y Pues La verdad Quiero Grabar En este Servidor Y Blablabla Y Ya saben No Para Echar El Coto Y Y Y Me van a dar Otra Vez Puta Mierda Osea Son Unos Putos Maricas Que Me Hacen Focus Pero Bueno Pues No Estoy Muy Arrepentido No Volverá Pasar Que Esto Que El Otro No Puta La Mierda Puto Bueno Y Estoy Muy Arrepentido Y Estar A los Dos Segundos Me Desvanearon Osea Me Dice Yo Yo Gracias por ser Honesto Algo Así Y Ha sido Desvaneado Yo En serio Es Esto Al segundo Al segundo Ya estaba Respondido Y Me Me Efectivamente Estaba Desvaneado Ya Y Yo Mira que bonito Es Esto Y Pues Ya Me Desvanearon Y Desde ese Entonces Ya juego Con mi Cuenta Normal Bad Libus O Hc O Duel Etc Ya no Tengo Necesidad De Usar La Otra Cuenta De Dejarse Baneado De hecho La Tengo Luego Para Momentos Especiales Osea Por Vean Ese Focus De Mierda Ese Puto Focus De Mierda Que Asco Das Niño Rata Estúpido De Pero Bueno Me Desvanearon Y Y Pues Ya Ahí tengo Mi segunda Cuenta De Cuenta Secundaria Solo tengo Dahors Y Dahors El Baneado Osea Son mis Dos cuentas Y tengo Otra Secreta Que no tiene Nada que ver Con Me siguen Si Me siguen Creo Que Sub Hola No Es Sub Ah Puto Eh Me Me Para Decirles Que Dahors One Una Juego Que se llama Así No Es Verdadera No Soy Yo Por Si Les Dice Algo Pues No Soy Yo Chicos Para Que Estén Atentos A Eso Y No Creen Que Soy Yo Ya Que También Eso Y Que Yo No Juego Un Premium No Premium Un Premium No Premium De Juego Es Iso Iso Como Le Quieren Decir Es El Nico Server No Premium En El Que Juego Por Si Me Vean Algún Server No Premium O Algo No Soy Yo Y Díganles No No Es De Horde Vete La Verga Si Díganles Si Ven A Uno Y Ya me mandan Captura Y Yo Les Digo A Vamos Acabar Esta Partida Para Acabar El Vídeo Chío De hecho No creo que dure tanto Ya que me van a matar Ya que no tengo Absolutamente Nada Tengo una espada Y listo Bueno A ver A ver A ver Aquí 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 Esto aquí Un casco de cuero Que es una puta mierda Pero bueno Este pendejo Fue el pendejo Que me está haciendo focus El estúpido Este No Pendeja Estúpida Vale 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 Ah por pinche ese De mierda Ezeta 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 Puto 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 Te digo Ezeta Porque era un puto focus El está aquí Detrime el estúpido No Por el estúpido Lo matamos Pinche pendeja Pero bueno Vamos por aquí A ver si podemos encontrar Algo más Algo más interesante O Yo que nos maten Ya que O sea No creo hacer nada En esta partida No tenemos absolutamente nada Ni mi team Ni mi yo Tenemos nada de armadura Decente Y nada O sea que en cualquier momento Nos van a matar Nos van a hacer una doble kill Ya que soy manco Este güey No sé si se llama manco Pero yo sí A ver Vamos a ver si por aquí Hay otra cosa No Nada de nada Nada de nada Nada de nada Creo que hay un cofre Si no mal Me equivoco Creo No nada No hay nada Perfecto Perfecto Un cofrecito aquí Galletitas Que hay chiste comer Y hay Y por qué no hay nada No hay nada En este Bueno Igual ya cajeron Todos los cofres chidos Igual este cofre Ya estaba cogido Pero Eran las cosas Que sobraban Dijeron Ah esa cosa Hay que dejarlas A los pobres Y nosotros somos los pobres Y llegamos A agarrarlas Pero bueno A ver esta casa Siempre hay un cofre Ahí arriba Pero nunca sé Cómo llegar a él Así que Ni lo voy a intentar No voy a llegar No voy a intentar Llegar a ese cofre Ya que siempre que me meto Nunca consigo llegar Hasta ahí arriba Así que da exactamente Lo mismo Acá abajo Aquí hay un cofre Un pancito Y un pantaloncito culero Un pancito Vamos a comer Un pan Quiero un pan joven No quiero un pan Pues no le doy pan Por puto Pero bueno Hay un vato Va full Va full iron Bueno Pues Quien no arriesga No gana Así que Mira Te va a caer Ah no Puta madre A la Verga No compi No mames Son tres A la Chingara Se lo están Cogiendo Se lo están Cogiendo Que vamos a hacer El golpe Vamos a seguir Otro de nosotros Mi compañero Va a morir Mi compañero Va a morir Yo quiero hacer La piña Aquí Ok Perfecto Y el wey Nos vio Porque Ah puta madre Bueno chicos Espero que os haya gustado Bastante este video Si les gustó Que les haya tu like Y tu comentario Para más historias Super megas O pesivas Y bueno chicos Yo soy Agones Y nos vemos en el próximo video Adiós Ah ¡Vamos!